Tengo ese objetivo en la mira Un par de líneas pa' que suba la adrenalina No te metas chico, esto es cosa mía Sigo relajado, escribiendo todo el día Chameando duro pa' agarrar nivel Swap, swap, me elevo una y otra vez Llegaron los de FKs Siempre elegante por la street nos ven Y sigo caminando con toda la gente de mi bando Estamos cocinando Gucci de antaño Funk y fresco, Mothership Connection Solo los reales perros saben de esto Mueve el culo como en Doggy Style Full G-Fan, te venimos a dar Mami, no me vengas a frontear, nah Las cosas claras desde inicio hasta el final, piach Ok, vamos low fresh Sacando buena mierda con los netos a game Las shorties elevadas quieren más de mi flex Se hacen los gaza y no tienen nivel Ok, vamos low fresh Sacando buena mierda con los netos a game Las shorties elevadas quieren más de mi flex Se hacen los gaza y no tienen nivel Y no tienen nivel Tiene todo el flow Vacilando con todo el G-Fan Tiene todo el flow G-Fex, man Tiene todo el flow Vacilando con todo el G-Fan Tiene todo el flow Busco mi tranquilidad Mi miedo se refleja en mis ojeras No pedí que te quedes ni tampoco que te fueras Las noches se me gastan y ya no me quedan velas Me gusta todo su flow pero menos su novela Tu película gangsta no te convierte en goodfella Mi funky flota tanto que tú vuelas Estoy pisando nubes y tu wannabe se cela Por ser la nueva cara linda de esta puta escuela Dame paz, dame amor, dame un want to Dame ese cariño que me libre del espanto Todos esos rappers que dicen tener asfalto No tienen el level para apagar lo que implanto Soy una dosis de adrenalina La droga pura, fraca, buena y fina Cierra en la cabina Mi humo es natural, no contamina Bordeándote mi flow mientras caminas Bajo para el panic, prende el micro y se quema otro papelillo Con los homies en el party entrando por el pasillo No prendan las luces que mis barras sacan brillo El niño de casa salió pa' buscar los milos Solo soy enemigo de mi ego No entren para el estadio si usted no entendí del juego La habitación del pánico haciéndolo de nuevo Tomen los apuntes claves y seguro hablamos luego Ok, vamos low fresh Sacando buena mierda con los netos Again, las shorties elevadas quieren más de mi flex Se hacen los gaza y no tienen nivel Ok, vamos low fresh Sacando buena mierda con los netos Again, las shorties elevadas quieren más de mi flex Se hacen los gaza y no tienen nivel Y no tienen nivel Cromatic Soul, 94 Jiruma Tuley Jiruma Tuley Jiruma Tuley Jiruma Tuley Jiruma Tuley Jiruma Tuley Jiruma Tuley